Y mire, precisamente tenemos en la línea a la Secretaría de la Función Pública, Umbelina Elizabeth López Loera. Buen día, secretaria, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Irvin, muy buenos días, Marlene, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por la entrevista. Secretaria, 60 millones de pesos identificados en irregularidades en el tema del patronato. ¿Puede hablarnos de ello? Claro que sí, muchísimas gracias. Una de las funciones torales de esta Secretaría de la Función es el combate a la corrupción y la impunidad. Lamentablemente y lastimosamente nos encontramos con un acto triangulado de irresponsabilidad que efectuó propiamente en el Comité Coordinador del Patronato de la Feria Nacional. Como es sabido ya en medios públicos, se lastimó en el ejercicio 2019 el erario. Hubo ante una celebración de índole nacional que es de los Zacatecanos, que la conmemoramos, que asistimos, y en el que se propuso en aquel entonces y se acordó la asistencia de un cantante de talla de índole internacional famoso, Ricky Martin. Bueno, pues nos encontramos con esta alta irregularidad de tema de presunta corrupción. ¿Por qué, Irving? ¿Por qué radio escuchas, Marlene? Porque la ley orgánica de la Feria Nacional es muy clara. Establece responsabilidades de organización y de supervisión. El patronato es el responsable de coordinar y, por ende, el patronato designó un coordinador general del Comité Organizador. Lamentablemente, la ley traza algunas responsabilidades y, lamentablemente, no se cumplieron a cabalidad. Triangularon los recursos, estos se triangularon de una asociación civil y, a su vez, esta contrató una empresa, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por ende, es que ahorita no se tienen resultados efectivos de estos recursos mal ejercidos y no se tienen propiamente resultados a la sociedad zacatecana, como la ausencia de la presentación del cantante internacional Ricky Martin. Esta triangulación ha permitido que no se tengan resultados claros hacia la sociedad zacatecana sobre la efectividad de los conciertos, aunado a ello a múltiples irregularidades que también encontramos en esta triangulación. Secretaria, ¿cómo inicia esta investigación? ¿Cómo es que empiezan a detectar las irregularidades? Bueno, comentarte, nuestra responsabilidad e indicación toral del señor gobernador David Monreal Ávila desde la Comisión de Entrega-Recepción fue hacer una inspección al ejercicio del gasto de todas aquellas irregularidades. En el caso de esta del 2019, la Ley General de Responsabilidades es muy clara, no ha prescrito. Entonces, nuestro tema toral desde la Secretaría de la Función Pública es hacer estas investigaciones. Inician desde la Comisión de Entrega-Recepción, cuando se empezaba a analizar el ejercicio del gasto, y ahora con los procedimientos de entrega-recepción, es cuando se empieza, desde septiembre es cuando se empieza a inspeccionar y analizar cada una de las carpetas de investigación, no solamente esta, Irwin. Sin embargo, pues es una de las que nos ocupa y nos preocupa, sobre todo todas en su nivel de importancia, pero aún más esta por la triangulación, porque históricamente no se había llevado ninguna triangulación. El 2019 fue atípico. Decidieron hacer una triangulación hasta una, ante una asociación civil, que iba a prestar sus servicios de manera honorífica, y esta, a su vez, iba a contratar situación y responsabilidad, porque recaía en el comité coordinador. Permíteme un poquito, Marlene. Ante estos señalamientos, secretaria, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, comentarte, la Secretaría de la Función Pública ya está trabajando desde hace semanas, arduamente, sobre las faltas administrativas a las que hayan lugar. Como saben, la Secretaría de la Función Pública tiene facultades, conforme a la Ley General de Responsabilidades. Instruiremos y resolveremos con la máxima pena que haya lugar para este tipo de irregularidad. En el caso de la Función Pública, compete la pena máxima como inhabilitación. En el caso de la Auditoría Superior del Estado, derivada de las observaciones a la cuenta pública, trabajarán, están trabajando en los repartitorios y la reintegración a la afectación al edario público. Y, por supuesto, en el tema de la denuncia penal, que ya existió una desde la administración pasada, sí comentarte que tenemos el dato que fue celebrada una salida alterna a través de un acuerdo reparatorio en que el acusado, ese ADCB, se comprometió a pagar a las víctimas. Desconocemos el detalle porque este tema es de competencia, pero seguro la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia podrán informar más al detalle sobre la denuncia penal. Pero en la que compete a la Secretaría de la Función Pública, serán las sanciones máximas que establezca la Ley General de Responsabilidades encuadradas contra la Secretaría de la Función Pública, que la pena máxima es la inhabilitación. Secretaria, en torno a este tema, ayer que se dio a conocer esta situación, pues obviamente la molestia de toda la sociedad, porque al ver esta situación, entonces se dan cuenta el por qué no se llevaron a cabo algunos eventos o la situación financiera en la que se estaba viviendo actualmente. Además de estas irregularidades en el patronato, ¿qué otras más han encontrado en otras dependencias? Sí, muy bien, muchísimas gracias Marlene por tu pregunta. Este acto imaginario de triangulación preocupa a las instancias actuales de esta nueva gobernanza, porque no somos lo mismo, es un acto de corrupción triangulado, y que por supuesto el reclamo, el enojo ciudadano es muy legítimo, por no haberse presentado un cantante de ensayo internacional, Ricky Martin, y la aceptación de esta triangulación para poder llevar a buen puerto este concierto. A la fecha, pues, no agendado y no llevado a cabo. Esa sería propiamente mi postura y el respaldo hacia la sociedad, porque su enojo es muy legítimo y es muy entendible, sobre todo porque hubo afectación al erario y no se pudo consolidar todo el ejercicio del gasto de la Feria Nacional 2019. Y respecto a lo que citas, respecto a las demás observaciones, comentarte, ahorita traemos más de 1.500 carpetas de investigación. Estamos dándole continuidad a las observaciones de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, en la que señalan más de 540 millones observados a la cuenta pública 2020 para el presupuesto federal ejercido aquí en Zacatecas. Estas, la mayoría oscilan en el sector salud, en el sector de educación, en el sector de seguridad, en el tema de obra pública y sistema de agua y medio ambiente. Y, por supuesto, estamos avanzando ante ella. Históricamente, comentarte, estamos abriendo carpetas de investigación con toda la legitimidad y con todo el soporte jurídico para que aquellos funcionarios que no asumieron su responsabilidad, pues ahora tengan una falta administrativa calificada y que, pues, dejemos un legado hacia las instituciones, de nosotros servir y nosotros cumplir en las funciones que nos designan las leyes en la materia. Como parte del proceso de entrega-recepción. Perdón, Irvin, no escuché tu pregunta. Sí, le comentaba, secretaria, que qué ha pasado con las carpetas de investigación que se entregaron a la auditoría al inicio de esta administración y que eran parte del proceso de entrega-recepción. Ah, sí, claro que sí. Comentarte, mira, estas carpetas son 639. Nosotros ahorita con nuestros órganos internos de control ya empezamos a erradicar algunas carpetas, prácticamente parte de, gran parte del porcentaje de ellas. Vamos a estar citando a la audiencia correspondiente y sobre todo se empezó el análisis y ya prácticamente está culminado de las que corresponden a graves y no graves. Por supuesto, las graves las turnaremos al Tribunal de Justicia Administrativa para que ellos determinen y emitan una resolución y nosotros daremos resultados antes del primer año de este nuevo gobierno. Daremos efectividad a la sociedad y pues sí, llevan su proceso. Entendemos que se abre la carpeta de investigación, se documenta, se cita audiencia a los entonces servidores públicos y lleva todo su proceso jurídico que este pues va alineado a un proceso de índole nacional porque así lo establece la Ley General de Responsabilidades. Pero nosotros estamos actuando con celeridad, con certeza y con el único objetivo de eliminar la impunidad, dar resultados a la sociedad zacatecano porque nos debemos a ello. Exactamente, sobre todo la certeza, secretaria, creo que como sociedad tenemos pues ahora sí que la responsabilidad de denunciar o de estar en tiempo de saber sobre estos temas pero sobre todo la gente quiere ver que haya resultados con respecto a esta situación. Secretaria, algo más que desea agregar este día. Bueno, pues nada más agradecerles y comentarles a la sociedad zacatecana que en la Secretaría de la Función Pública tienen un aliado que va a estar trabajando y que va a estar informando cómo concluye este tema y cómo cómo afectó propiamente la triangulación para la no presentación de nuestro cantante Ricky Martin y que tenía compromisos aquí con la sociedad zacatecana. Pues esta responsabilidad ahorita está entre la Asociación Civil y la Sociedad Anónima de Capital Variable y pues que debió haber estado asumida esta responsabilidad en los integrantes del patronato y del comité coordinador y que pues tristemente se desatendieron de sus responsabilidades pero nosotros bajo este contexto y bajo que la feria nacional es una es una conmemoración zacatecana queremos que no vuelva a suceder queremos que la sociedad sepa que las instancias se deben de responsabilizar por sus actos y por sus hechos y nosotros vamos a seguir trabajando en este sentido así ha sido la indicación del señor gobernador David Morreal Ávila no solo para esta dependencia para todas agradecerles el espacio y estaremos informando la continuidad de este tema tan lastimoso y de los demás que están en puerto perfecto secretaria gracias por recibir el enlace que tenga buen día excelente día todos nuestros radioescuchas muchas gracias gracias